Que ya no me llame, que ya no puedo Para poder contestar, te voy a apostar Para mí un poco de dolor, que ya no me llame Y acá estamos entonces, esto es Por la Pura G 2019 Con mil y un error, estamos como Por la Pura G 2019 ¡Chom, chom, 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 chom! ¡Llegamos por recomparses de Roja y Blanca! ¡Rugueso, hasta la batería! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Las palmas! ¡A Barça G.! ¡Vamos gente, es la fiesta de Roja y Blanca! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Lleva a Pura G 2019! ¡Pura Pura G 2019! ¡Lleva a 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 Pura G 2019! ¡Bienso! ¡Bienso! ¡Señores y señores, el carnaval de Chauce está dejando! ¡Irne! ¡Bienso! ¡Bienso! ¡Sí, señores! ¡Bienso! 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 ¿Eres! ¡Bienso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso, señores! ¡No te lo muevas, Fernando! ¡Y así la unión hace la fuerza! ¡Ince! ¡Y ahora por apuraje! ¡Qué hermoso! ¡Y ahora por ángel! ¡Y ahora por apuraje! ¡Sí, señoras! Y la historia de la crónica de Marte. Y la historia de la crónica de Marte. Desde un armario hacia un nuevo mundo. Guantanacileno por desventar. En la reina blanca que ha sido. Por esta montilla. Los encargados de victorios roguen las de victoria. Salvo. Salvo. Ariel Arcosilva. Y la divina Castro. Señor y señora Castro. Mi corazón se emocionó. Con mi batería que se consagró. Y Rixen, Rixen. En la reina blanca que ha sido. Mi corazón se emocionó. Con mi batería que se consagró. De rojo y blanco vestirá mi león. ¡Arriba ese rojo y blanco! ¡Arriba ese rojo y blanco! Y la batalla que ha sido. ¡Arriba ese rojo y blanco! ¡Arriba ese rojo y blanco! ¡Arriba! La lucha y la calamidad que vuelva a renacer que leones la unida con amor y la felicidad una canaria por emprender que se enamora por hacer que se hace que vuelva a renacer que leones la unida con amor y la felicidad una canaria por emprender 1, 2, 3, 4 ¡Adiós, adiós, 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 adiós ¡Adiós, adiós, 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 adió ¡Gracias! 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 ¡Vine! Para sentir, hay que tener una razón, por aprender que te suelta el rojo y te entrega esta canción. A levantar, a levantar las manos, haciendo palmas y paradas, porque está llegando, ya te alegra el canal. Rojo, rojo, rojo y blanco, son los colores de mi curaqué. Rojo, rojo y blanco, son los colores de mi curaqué. Rojo, rojo y blanco, son los colores de mi curaqué. ¡Gracias! 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 ¡Si es rojo y blanco escurejen! ¡Falma, salva, 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 salve! ¡Gracias! ¡Sonrías mi cabaco! ¡Llamos la iglesia de ¡Rijón! La, 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 la. ¡La, la, 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 la! ¡Voy llegan por apurarte! ¡Es aunque se que vuelve a renacer! ¡Que llegue la venida con amor y fantasía! ¡Un bien canaria por el malde! ¡Voy llegan por apurarte! ¡Viva! 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 ¡Gracias! Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias.